Con la época del verano, la población debe dar un buen uso y adecuado del agua, ya que en esta temporada hay un mayor consumo de dicho vital líquido, indicó Reinaldo Aguirre de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Es importante que desde nuestras casas le demos un uso adecuado a este recurso de vital importancia. Igual recordemos que la vida, tanto de las personas, de los animales y de las plantas, está ligada al agua. Entonces ya en este tiempo de calor nos da por poner una piscinita. Entonces esa agua de la piscina hay que reutilizarla, no hay que desecharla, porque cuando desechamos el agua, al día siguiente volvemos a rellenar esta piscina y otra vez volvemos a estar gastando, sobre todo en Semana Santa. Y ya nos vamos acercando, ya estamos sintiendo el calor. Aguirre indicó que a nivel comunitario del Corredor Seco, solo el 50% de la población tiene acceso al agua potable. El resto tienen que buscar fuentes alternas que van a los ríos, que van a los humedales, que van a los diques, que van a ojos de agua. Y la verdad es que el agua que están consumiendo no es agua segura. No es agua segura porque no tienen un mecanismo o un método para purificarla. O al menos para hacerla agua segura, para hacerla agua potable. Es importante trabajar con los comités de agua potable para ver a nivel comunitario que existen algunos métodos de tratamiento del agua, que puede ser el cloro, que puede ser con el sol, que puede ser con filtrones. Entonces es importante llevar el mensaje para que la gente, a medida de lo posible, trate de consumir el agua segura. En los tiempos de lluvia hay que aprovechar la escorrentía para hacer reservorios de agua, que en algunos lugares lo hacen con algunas lagunas artificiales, en otros se crean las condiciones para hacer un reservorio. Entonces la captación de agua debe de realizarse como una buena práctica y adicionalmente saber cómo manejar ese reservorio de agua. Como la captación de agua puede ayudarnos para el cultivo de los alimentos, puede ayudarnos para el agua de los animales. Y de esta manera podemos garantizar que el agua que estamos llevando a nuestra casa sea el agua exclusivamente para el uso de la familia. Noticias 12, Darlene Tellez.